En este fin, velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace amigos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este fin da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas penitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Y vas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé Gracias por ver el video. El montaje final es muy curioso, que es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura tu multitud te he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se me beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor, y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. ¡Cerno vil! ¡Cerno vil! ¡Gymna!